Esa no es una razón para que no vayas. Por favor, Marila, no me obligues a ir. No soportaré la humillación, es demasiado horrible. Ya, ya. No va a ser tan malo como tú crees. De por sí creen que soy una defesio. ¿Qué van a decir ahora? Irás a la escuela hoy y no se hable más. Reina de la nieve, debes extrañar tus flores en invierno. Y ahora sé lo que sientes. Ni siquiera tocaste el desayuno. Bebe la leche al menos. ¿Seguro no está tan mal? Soy una monstruosidad, Diana. Es más, olvídame de una vez. No quiero que mi humillación también caiga sobre ti. Mejor quítatelo ya. Hice la promesa de jamás olvidarte. Además, es cabello. Te volverá a crecer pronto. No lo suficientemente pronto. No lo suficientemente pronto. No lo suficientemente pronto. ¿Volviste? No lo suficientemente pronto. Sí. Hola. No hay oro. Ya lo sé, me dijeron. Pero no vine por eso. Es un gusto verte. Libros de lectura en la página 20. Libros de lectura en la página 20. ¿Seguro que te sentaste en el lugar correcto, jovencito? ¡Oh, oh, oh!